subo a YouTube, subo a YouTube privada y te mando a la liga. Sí, gracias. Ok, ¿cómo estás? Bien, aquí un poquito, mira, como que me desconecto a veces un poco, pues de esto, del sector inmobiliario, pero pues aquí sigo. Y ya ahorita, pues ya quiero entrar más de lleno. Ahora sí, necesito meterme al cien. Me divorcié, entonces ahora sí necesito generar más ingresos. Ingresos y distraerte en un negocio muy social. Conoces un montón de gente, conoces diversos modos de vida, de pensar, y eso lo hace muy atractivo. Pero bueno, pues espero que haya sido para mejor tu separación y al final no siempre son duelos. A veces son mejores oportunidades para ambas partes, ¿no? Sí, así lo vamos a ver y para adelante. Ok, bueno. Tienes muy claro que la base de tu negocio es tu inventario. Si no tienes propiedades para vender, no eres nadie en este negocio, ¿ok? En función de qué vas a medir el éxito de tu negocio. Número uno, tus propiedades deben de ser accesibles para ti. Marca un radio de trabajo donde tú puedas desempeñarte y desarrollar tu negocio. Vas a tener negocios por todas partes. Me queda exactamente en qué ciudad estás. Cancún. Ok, vas a tener negocios en Playa del Carmen, en Tulum. Pero no puedes basar tu negocio en exclusivas en Playa del Carmen, por ejemplo. Para que tú llegues a Playa del Carmen, estamos hablando de unos 45, 50 minutos y un gasto mínimamente de 100 pesos en gasolina. No más. Sí. Si en 150, yo calculo más o menos con caseta, 150, pero tú no pagas caseta. Son como 100 pesos, unos entre 45 y 50 minutos de gasolina. Cada media hora de gasolina, aprox, son 50 pesos. Pero bueno, ahí tú tienes que valorar la inversión. Yo, por ejemplo, acabo de tomar una casa en Metepec. En Toluca. Eso a mí me queda a dos horas. De tu casa a la casa en Metepec me queda a dos horas. Entonces, hablé con una asesora en Toluca. Evidentemente una amiga, una conocida. Y hicimos un acuerdo de colaboración. Entonces, yo tengo la exclusiva. Y tú vas a... Te vas a encargar de mostrar la propiedad. Y en su caso, pues de los trámites, entregar documentos en la notaría. Yo me encargo de elaboración de contratos, de negociaciones, de acuerdos, etcétera, etcétera. Pero pues tú te encargas todo lo que haya que hacer en la ciudad. Firmamos un contrato y entonces ya tengo la tranquilidad. Y mi cliente conoció a esa asesora. La presento como mi socia y entonces ya tenemos un acuerdo de colaboración. Ojo con estos acuerdos de colaboración. La casa está firmada al 4.5. Entonces, tenemos la comisión 50-50, ¿ok? ¿Pero qué pasa si llega un externo? Si llega un externo, tendríamos que repartir el 2.25. Y el 1.10 ya no es negocio. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, cuando llegue un externo, algún asesor de otra inmobiliaria, le vamos a decir que tenemos el 3% de comisión. Y que a él le corresponde el 1.5. A nosotros el 1.5. Nosotros realmente estaríamos conservando el 3%. Y así cada una de las tres partes se queda con el 1.5. ¿Me explico? Pero bueno, esto es la manera en la que puedes manejar mercados alternos. Evidentemente, no puedes hacerlo con comisiones abajo del 4.5. Yo acepté el 4.5 de comisión porque la propiedad vale 19 millones. Entonces, pues es muy atractiva la comisión. Bueno, cuando tienes operaciones foráneas, trata de trabajar con el 6%. Porque de esa manera puedes hacer acuerdos de colaboración padres con otros asesores. Sí. ¿Ok? Todos esos documentos de acuerdos de colaboración, acuerdo de comisiones, acuerdo de pago de comisiones. Si no tienes alguno de esos documentos, pídemelos. Necesito, voy a ser un asesor, va a atender esto, tengo esta exclusiva con tal comisión. ¿Qué le debo mandar? Y yo te lo mando y evidentemente te lo platico. Va a ser muy claro, pero pues que tú lo tengas muy claro que es lo que estás firmando, ¿no? Pero bueno, entonces, número uno. Tienes que identificar tu mercado. ¿Ok? Si va a ser todo Cancún o qué parte de Cancún vas a trabajar. Cancún tiene, no tiene las bondades de Acapulco, de Morelos, de Vallarta, de Mazatlán, porque la playa turística con la población más flotante que existe son los Cabos y Cancún. Realmente no, no, es muy poca, mucha gente se quiere ir a vivir a Cancún para probar suerte y a los tres meses se da cuenta de que pues realmente el mercado cancunense está atendido por los cancunenses que ya viven ahí y no hay muchas oportunidades de trabajo. Entonces, es una población muy flotante. ¿A qué tipo de mercado te vas a dirigir? Mira, no sé si tú continúa. Otra vez. ¿A qué tipo de mercado te vas a dirigir? Mira, mi intención es del mercado medio al residencial. ¿Por qué? Pues obviamente el residencial plus pues es un poquito más difícil de desplazar, ¿sí? Y pues es por eso por lo que me estoy como que queriendo enfocar en el nivel medio y en el residencial. Ahora, hay otro tema. Me certifique también en lo que es Infonavit, pero con la intención no de meterme a ese mercado, sino simplemente para gestionar, llevar las gestiones. Es decir, ya que si algunos compañeros se dedican en este mercado, al de Infonavit, al económico, pues yo puedo llevar la gestión, pero ya con eso también tengo otros ingresos. Pero mi mercado en cuanto a... Sí. Ojo, ojo, ojo. Es un mito que Infonavit compra casas de 500 mil pesos. Sí. En este momento las personas y personas jóvenes están comprando casas con Infonavit total en un promedio de 3 millones de pesos. Exacto. Sí, también. Todos los mitos que existían de cómo se utilizaba Infonavit desaparecieron con las reformas nuevas. Hoy el derecho de tu uso de Infonavit depende de tu comportamiento crediticio. O sea, el Buró de Crédito ahora ya juega. Ahora ya juega cómo se ha comportado tu patrón con el pago de las aportaciones. Entonces, ahí te va. Bueno, no perdamos esta parte. Y felicidades por tu certificación. Cacaréalo. Ponlo por todas partes. Ok. Si tienes la certificación de la NOM 110 de comercialización de bienes raíces, grítalo. Si tienes la de Infonavit, grítalo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si vas a postear algo en Facebook y vas a poner un anuncio, ahorita vamos a ver cómo se trabaja eso, pon, asesor, te ayudo en tu proceso de crédito Infonavit o en cualquier trámite de financiamiento. Ok. No, no, no es cierto. Hoy en día no es cierto que la gente solamente se puede comprar casas de interés social. Ya hoy por hoy están. Es impresionante lo que pueden comprar con Infonavit. Impresionante. Casas de tres millones, de tres millones y medio, de cuatro millones con el crédito mancomunado, con la esposa o con la pareja. O ya puede ser con el papá. Vendimos una, hace 15 días, papá y yerno. Sí, la de unamos créditos. Ajá. Entonces, este, eh, oye, hoy, el tema es que las personas no lo saben. Tú y yo lo sabemos porque desayunamos, comemos y cenamos, eh, inmobiliario, pero las personas no lo saben. Y hay que ir a decírselos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, dame rangos de precios. ¿Vas a trabajar propiedades desde qué precio hasta qué precio? Eh, bueno, por mencionar algo, un millón quinientos hasta cinco millones. Ok, entonces, ¿qué vas a hacer? Sí. Claro, todo lo que llegue abajo y arriba es bienvenido. Exacto. Pero tu búsqueda es en este rango. Eso lo tenemos claro los dos. Vas a abrir el portal, vas a abrir el portal de Vivanuncios. Ajá. Ok. Ciudad, Cancún. Eh, operación, compra. Mm. Tipo, habitacional. Ajá. El precio mínimo, un millón y medio. Precio máximo, cinco millones. Y Vivanuncios te pone un mapa de dónde hay propiedades en ese rango de precios en toda la ciudad. Ahí es donde tú vas a decidir qué colonias vas a trabajar. Sí. Ok, ya donde, cuando sepas dónde vives, a dónde vas a ver a tu familia, no sé, alguna actividad que hagas recurrente y que te exija una ubicación geográfica, este, ya tú sabes cuáles son las colonias que rodean esa zona, pero te vas a dar cuenta que realmente hay demanda de vivienda, hay oferta, perdón, que hay oferta de vivienda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ese es el primer cambaseo que tienes que hacer. El, el, el electrónico para definir cuáles son las zonas que vas a trabajar en este rango de precios. Evidentemente, venta. Estás, estás considerando el, la parte de, de, de dar gestoría de Infonavit, hasta donde yo sé, está prohibidísimo cobrarla, pero todo mundo la está cobrando. Sí. Pero también podrías considerar el mercado de rentas. Ok. Alguna vez, si no, si no mal recuerdo, ya hicimos tu plan financiero, pero retomémoslo. ¿Cuánto necesitas tú de dinero mensualmente? Me voy a ir alto. Eh, me voy a ir alto, cien mil pesos, pero pues con cincuenta estoy súper bien. Ok. De hecho, mis gastos son más o menos eso. Los, el, los planes están padre, pero ¿qué tan real es? debe ser realista, medible y alcanzable tu meta, ¿de acuerdo? Sí. Eh, alguna vez has facturado cien mil pesos en renta, en, en, cien mil pesos por comisiones inmobiliarias? Sí. Ok. Ok. Mensualmente, durante un, en un año, ¿has alcanzado el millón doscientos en comisiones? No. El millón doscientos no. Seiscientos mil. Sí. Ok. Entonces, vamos a trabajar con un rango de cincuenta mil pesos. Ok. Ok. No, no, no te estoy limitando. Vamos por cien mil, pero la realidad es que yo sé que cincuenta mil es real. Todos, todos queremos la, 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 la facturación del millón al año, mínimamente. Sí. Y es lo que buscamos, nuestra meta, el millón de pesos, pero ¿ya lo hiciste? No, bueno, vámonos despacio porque no podemos trabajar frustrándonos. Eso es lo que nos saca de este mercado. Actualmente estás con alguna franquicia o vas solamente por tu cuenta. No, mira, es que de hecho sigo en méximo. Ok. Pero ¿sabes qué ha pasado, Sergio? De hecho, es por eso que también me desanimé en, en exclusivar, porque, pues de repente, y entiendo, la logística, hoy en día ya somos más asesores, y, pues que no tengamos el inversor, inventario bien, yo ya casi no tengo leads, casi no tengo leads. Entonces, estoy pagando un portal adicional en Viva Anuncios, y no me vas a creer, pero la mayoría de las, de los cierres que he tenido, grandes, todos son por fuera, no son de méximo. Obviamente, sí, sí los reporto, pero no vienen de méximo. ¿sí? entonces, es por eso que digo, pues para exclusivar y poder darles respuesta a los clientes de tener prospectos. eso. A ver, dame, dame un segundo, por favor. Sí, ah, pero déjame, déjame terminar un poquito. Entonces, me dicen, es que acércate, acércate a Karim, y pide que por qué no tienes leads, ok, pero antes de acercarme a Karim, primero necesito volver a hacer mi inventario, pero ahora sí, ya con exclusivas, y para ahora sí poder pedir leads, y respuesta, y darles respuesta a los clientes. Se me han ido clientes de que no tengo prospectos, más de que los que vaya consiguiendo por acá, en los chats de compañeros, en conocidos, y es de donde he tenido los contactos. No es queja de mí para mí, y bueno, es mi trabajo. Dame un segundo, déjame confirmar un dato. Sí. Mira, cuando redactes la publicidad de Néximo, en el cuerpo del correo, pon tu teléfono. Sí. Ajá, en la descripción. En la descripción. Donde pones casa con cuatro recámaras, sala, comedor, estacionamiento cercano a la playa, centros comerciales, universidades, ta, 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 Marisela Morales, está el teléfono, contáctame o envíame un WhatsApp. porque lo que hacen los prospectos es que lo mandan al call center. Sí. Y el call center hace un filtro. Y si fuera un asesor, a ti ya no te da oportunidad de trabajar con ese asesor. Sí, sí, que es un error que cometemos cuando recibimos la llamada del comprador. Cuando un comprador me habla y me dice, me describe la casa, yo me arranco como hilo de media, ¿no? Dos recámaras, este, un baño, cocina, estancia, cuarto piso, sin elevador, un estacionamiento, frente avenida. Y el comprador me dice, ok, gracias, bye. Espérame, pues es que el comprador está buscando dos baños, pero yo no se lo pregunté. Y sucede que tengo otra casa con dos baños. Sí, me explico. Entonces, ese es el tema del call center, que descartan, y cuando descartan, lo canalizan a lo que él está buscando, pero no de tu inventario, sino de cualquier otro asesor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo que están haciendo muchos asesores es darse la oportunidad de poner su teléfono en la descripción, de la propiedad. Ok. Para ver, para ver si la gente, muchas personas creen que cuando dicen mostrar teléfono, están mandando información personal en algoritmos, ya lo que conocemos como cookies, ¿no? Y les da miedo ver el teléfono. Entonces, lo que hacen es que si ven el teléfono directamente en el correo, te marcan. Ok, para anotarlo ahora. Esa es una. La otra. Ok. Es impresionante que lo que está vendiendo en este momento es Facebook. También. Ok. ¿Qué publicas en Facebook, Mari? En Facebook, bueno, ahorita no. Lo que estaba poniendo son mis, las rentas. Las rentas y precisamente las que traía en exclusiva, que te digo, son pocos y ahorita ya al final, pues, casi no, casi no tengo exclusiva. Entonces, lo que me quiero enfocar, y es precisamente también lo que voy a hacer, estoy armando un equipo con mis hijos, que nos vamos, vamos a hacer equipo para trabajar todos. Mi hija me va a ayudar con este tema de lo de las publicaciones, todo esto de la tecnología. Sí. Sí. Entonces, ella va a publicar en Facebook, me va a llevar todas las redes sociales, que es LinkedIn, Instagram. Creo que ya abrió varias, pero ella se va a encargar de eso. Las fuertes son Instagram y Facebook. Instagram y Facebook. En todo donde puedas ponerte, ponte. Pero las fuertes son Facebook e Instagram. Ahora, ¿qué publicas? El plan es, todavía no lo hacemos, totalmente. El plan es contenido, contenido que sea relacionado con esto del tema inmobiliario, y pues alguna que otra propiedad, pero más que nada como darme a conocer como asesor y pues digo artículos o contenido que tenga que hablar de esto, de bienes raíces. El contenido no funciona. No funciona. Estamos saturados de contenido. Saturados, 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 saturados. Ok. Entonces, cuando empezamos a ver que Pedro Trova dice que el asesor inmobiliario, los tips del asesor inmobiliario, Gerardo Contreras, para el éxito, tú, 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 tú. O sea, ya, ¿qué más me pueden decir, no? Entiendo, entiendo la parte. El tema es este. No publiques contenido, publica soluciones, soluciones inmediatas. Ok. Sí. Te voy a enseñar una tabla que me ha funcionado como no te imaginas. Sí. Dame un segundo. Sí. 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 Ok. De las rentas que has trabajado, ¿cuál es el promedio de renta que pagan las personas en el mercado que trabajan? Lo que has trabajado, lo que ya has rentado, ¿en qué promedio están? Alrededor de, de, desde 18, 15, 20, 25. Ahorita hay mucho, se movió mucho en Puerto Cancún de 30, 35. Ok. Pero lo que más, más 20. Vamos a pensar en rentas de 15 mil pesos. Ok. Ok. La tabla que tienes en frente de ti, tiene un bloque que dice rentas y otro bloque que dice hipoteca. Sí. Ok. Si tú pagas 15 mil pesos de renta durante el 2021, lo vas a, para el dos, para el siguiente año tú vas a pagar 15 mil 750 pesos de renta, porque la renta se incrementa con cada año. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Ok. ¿Qué pasa con las rentas? Una renta de 15 mil pesos. ¿Cuánto crees que va a haber gastado al año 10? ¿Cuánto crees que va a haber gastado 3 millones de pesos en rentas? Ok. Si sumamos, si sumamos estas cantidades, déjame buscar donde tengo un recoveco. Pero bueno, este es el ejercicio a 20 años. ¿Qué es lo que dura un crédito? En 20 años, la persona que paga 15 mil pesos de renta va a haber gastado 5 millones 951 mil pesos en rentas. ¿Y qué tiene? Nada. Si esos mismos 15 mil pesos que él tiene actualmente los aplica para una hipoteca, su crédito total en 20 años va a ser, él va a haber pagado 3 millones 600 mil pesos. 2 millones 300 menos que pagando rentas. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si puede pagar 15 mil pesos de renta, claramente puede pagar una hipoteca de millón y medio con un banco. Ajá. Y si en Infonavit tiene 500 mil pesos para interés social, se puede hacer de un crédito de 2 millones de pesos. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿Qué es lo que tú? No, no me publiques contenido que no voy a leer. Que, que el, 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 el atropellante crecimiento de Yucatán, de Mérida, este, el Tren Maya, está padre, ok, pero bueno, estás, yo he visto los contenidos impresionantes de, de Tulum, todo lo que está pasando allá, tengo propiedades en Tulum, de hecho, y de repente pasa en un restaurante donde masacraron a seis personas y no sé qué, y dices, o sea, todo lo que ha hecho, eh, Alberti, lo que ha hecho Alonso, lo que has hecho tú, lo que han hecho por empoderar Tulum Cancún, con un, 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 un episodio en un noticiero se lo saca y deja si veo noticias o no, a mí me llega en Facebook y, y ves cosas que dices, wow, y yo que hubiera considerado invertir en, y boom, se cayó, se cayó, estamos de acuerdo, entonces no es que esté en contra de contenidos, hay contenidos. Ok. Interesantes, habemos personas que nos gusta estar al día, y de repente me dedico quince minutos a leer contenidos, pero evidentemente soy muy selectivo de quién leo, ¿no? Este, quién, a quién conozco, y quién me ha aportado algo, pues a él lo quiero escuchar, un contenido de Karima, venga, hay que leerlo, contenido de este, Gerardo Contreras, alguno de, de esos tiburones, pues lo ves, pero te dedicas un rato. ¿Qué pasa si tú le dices a un, a un cliente en un post de Facebook? ¿No te gustaría de inquilino pasar a ser propietario? ¿Quieres saber cómo? Contáctame y tu teléfono. Eso es lo que hay que publicar. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber alguien que diga, pues yo soy inquilino. Evidentemente, ¿cómo me convierto en propietario? Pues comprando, ¿no? Entonces le, le sumas a tu posteo. ¿Te parece imposible? Escúchame, sin costo. Marisela Morales y tu teléfono. Estamos de acuerdo. No importa que estés en tu muro de Facebook. Pon tu teléfono. La gente es súper floja para abrir el Messenger y cargar el teléfono. Pon tu teléfono. Que yo pueda levantar en ese momento mi celular, marcarte y que tú me contestes. ¿Sí me explico? Y cuando tú le enseñas esta tabla a las personas y les haces ver el riesgo, la cantidad de dinero que tiran pagando rentas, estamos hablando de rentas de 15 mil pesos, pero si tú me hablabas de rentas de 30 mil pesos, de 20 mil, de 25, 20 mil pesos, o sea, estas personas en 20 años gastaron 8 millones en renta y no tienen nada o se compran una casa pagando. Ahora que hay una cosa maravillosa para el año 10, la renta que va a pagar esta persona es de 29 mil 549. Su hipoteca sigue siendo de 20 mil pesos. Sí. Entonces, eso, eso es la diferencia, esos cuatro, tres millones de diferencia los va a empezar a sentir al transcurso de la vida del crédito, va a empezar a tener, no había podido cambiar mi coche y ahora del año pasado me sobraron 100 mil pesos, ya puedo cambiar mi coche. Sí me explico, pero eso es lo que tenemos que aventar en los contenidos. ¿Me expliqué? Sí, 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 totalmente. Ok. Ahora, estamos hablando de cómo, cómo traer, en este momento, tienes que empoderarte mucho en redes para hacer que la gente te busque. Si quieres comprar, vender o rentar, yo soy la solución, ¿estamos de acuerdo? Este, si tienes, si, si hace, si firmas, aunque sea un contrato, en opción, un lo que sea, este, obteniendo una propiedad más para mi inventario, una foto, no pongas, es una opción de 600 mil pesos al 2%, a nadie le importa eso, que vean que estás firmando, que estás activa. Ok. Una recomienda, otro, mañana firmas un contrato de arrendamiento entregando las llaves a un cliente satisfecho. No importa si es una renta de 8 mil, la gente debe pensar o creer que estás vendiendo una casa de 3 millones. Una foto entregando las llaves, cuida la confidencialidad de tus clientes, tus clientes de espaldas, tú de enfrente entregándole las llaves, cosas de ese tipo, ¿estamos de acuerdo? No tienes idea, pero por eso hay que tener mucho cuidado en no publicar. Una cosa es el contenido, la mercadotecnia que hacemos de nosotros como asesores, esa es la más, la más, la más importante. ¿Estamos de acuerdo? No publiques tomando un curso, tomando otro curso, yendo a capacitación, en una junta de AMPI, porque cualquier, cualquier persona piensa, este asesor está aquí para socializar. Tal vez pones una vez al mes que tomaste un curso, un curso que realmente la gente pueda querer tomar o que le sea atractivo, saber que tú puedes poner, tomando un curso de cómo empoderar las propiedades en redes, la publicación de las propiedades en redes. Entonces los propietarios van a saber que tú tienes esa peculiaridad que los demás asesores no tienen. ¿Sí me explico? Ya sabes, si quieres comprar, vender o rentar, Maricel, es tu respuesta. ¿De acuerdo? ¿Quieres comprar, vender o rentar sin riesgo? Contáctame. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las propiedades, como tal la propiedad, publica solamente en grupos inmobiliarios, donde la gente va directamente a buscar la propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Y evidentemente, solamente aquello que tengas en exclusiva. Sí. ¿Sabes lo que son los chapulines? Bueno, sí sabemos que son. Un asesor chapulín, ¿sabes lo que es? No. Los chapulines se meten a Facebook y ven la propiedad que tú publicaste y entonces dicen, ok, una casa en Cancún de cuatro millones de pesos y te hablan, ¿a cómo traes la propiedad? Al cuatro por ciento, ok, traigo un cliente y yo te aviso y se roban tus fotos de Facebook y la publican como suya en Facebook. entonces cuando les llega un cliente a ti te hablan y te dicen, oye, tengo un prospecto comprador pero somos tres, ¿qué onda? Divides comisiones y ahí es donde te chanflean toda la comisión, ¿sí me explico? Ni siquiera, no te fallan, hay asesores que ni a la calle salen, ok, fírmame el acuerdo de comisiones, bueno, te paso el teléfono de Pedro Flores, es el otro asesor, ya me firmó a mí Pedro Flores lo que me va a dar de comisión, los pongo a trabajar ustedes y solo por haberte robado las fotos y ponerlas yo en mi Facebook acabo de ganar dinero, ni siquiera me paré en la notaría ni conozco la casa ni mucho menos, por eso hay que tener mucho cuidado cuando publicamos nuestras propiedades sobre todo en grupos de WhatsApp, yo en grupos de WhatsApp no lo recomiendo, ya sabes, las fotos que publicas lo que haces cuando publiques en grupos de Facebook publica las fotografías que tienen la marca de agua de Néximo para que no te las vuelen, ¿estamos de acuerdo? Es muy satisfactorio cuando publicas tus posts de si quieres comprar, vender o rentar, si quieres evitar riesgos, ¿cómo saber que le estás comprando la casa al propietario? Bajo trámites jurídicos puede no ser el dueño y puede y puede vender la casa. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un departamento, ¿no? Vale dos millones y le debo un millón a mi hermano. Entonces viene mi hermano y me dice, oye, ¿qué onda? Milana, pues dame chance de vender este depa y te pago. Ah, pues órale, pues vamos a poner un gravamen en el registro público. No, mi chavo, si lo grabamos, no puedo vender con créditos. Te hago un contrato poniéndote en garantía el departamento, órale, va, y le ponemos la fecha de hoy, veintiocho de octubre del dos mil veintiuno, en la casa del departamento de Linda Vista es garantía para César Preciado, de parte de Sergio Preciado, lo firmamos, dos testigos, y se acabó. En enero yo vendo el departamento y me dan mis dos millones de pesos y no le pago a mi hermano. Mi hermano, pero todo fue legal porque el notario vio que el departamento está en mi nombre, que no tiene ningún gravamen, que está al día en pagos, se hizo el avalúo, todo está en orden, pagué mi impuesto por mi exenté el ISR porque yo vivía aquí, tengo los documentos fiscales, el comprador me pagó directamente a mi cuenta de banco, todo normal, ¿estás de acuerdo? Pero mi hermano después va con un juez, demanda la propiedad de la casa y ¿qué crees? ¿Le van a quitar la casa al que compró? El vendedor. El comprador. Sí, digo, el comprador. Le van a quitar la casa. ¿Cómo evitas eso? Y allí no entra lo de la ericción. Exactamente. Entonces, ¿qué tal que publicas un post de que estás por comprar una casa? Evidentemente sabes lo que es la evicción y si no lo sabes, tu dinero está en alto riesgo. Contáctame y te apunto para que te busquen. Estamos de acuerdo. esos son los post que te generan contactos, que la gente te busca. Oye, estoy buscando una casa, oye, estoy buscando un departamento. Entonces, ya cuando tú tienes a esos factores de compra o de renta, tú ya puedes ir a buscar las exclusivas con argumentos más sólidos. Tengo una persona que quiere comprar aquí en la colonia. Ok. Ah, bueno, pues, ¿y cuándo la traes? No, ¿cuándo la traes? Nunca. Si no tenemos un contrato, no la voy a llevar nunca. Y para tener un contrato necesito conocer la propiedad. Entonces, déjame ir a ver la casa. No, no, solo que traigas al comprador. Es que estás creando un círculo vicioso. Tú quieres que yo lleve al comprador. Yo ya sé exactamente qué está buscando el comprador. Si tú me dices que tus recámaras son grandes, son grandes para ti, tal vez para él sean gigantes. Necesito verlas. ¿Qué día estás mostrando la propiedad? ¿Estamos de acuerdo? Ese argumento es muy cero invasivo. ¿Qué días estás mostrando la propiedad? No, pues normalmente los sábados a las, entre la, los sábados a la tarde. Ok, nos vemos el sábado a las cuatro en tu casa. Tan, tan. Estamos de acuerdo y ya llegas a hacer tu presentación. Ok. Entonces, pero es muy importante. Hay, hay asesores que, que sienten y leía un libro de Luis Ramírez la semana pasada, coincido con él, de que no hay que decir mentiras, ¿no? Ajá. Como que tengo un comprador para ir a ver la casa, ¿no? Este, pero si no tengo al comprador, le puedo decir, yo vendo casas en esta zona y perdí a algunos compradores porque no tenía el producto. Tal vez los pueda rescatar, pero necesito conocer tu casa porque ya no va, ya no, ya no se vale que los haga dar vueltas en mal. Les mostré un par de casas que no era lo que estaban buscando. ¿Cuándo puedo conocer tu casa para ver si puedo rescatar a mis clientes? O realmente ya estás provocando con tus redes que la gente te busque como asesora, no por tu inventario. Nosotros, como personas, somos un producto. Yo, Sergio Preciado, soy un producto. Debo saber vender a Sergio Preciado. Ok. Antes de venderte una casa, antes de venderte un curso, debo saber vender a Sergio Preciado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya cuando me compras, lo demás ya se da en automático. Entonces, bueno. A ver, y por ejemplo, aquí, ¿qué les dices cuando había anotado unas cuestiones? Obviamente, necesitamos un contrato. Imaginemos que ya vimos la casa y que me dice, pues, hasta que traigas al cliente, hasta entonces te pago comisión, pero mientras, pues no, yo no firmo contratos. Ok. tienes siete segundos para dar una primera buena impresión. Siete segundos. Cuando tú vas caminando en la calle, bueno, en Cancún difícilmente caminan por el sol, ¿no? Pero cuando vas en una plaza, vas caminando y de repente ves una persona que no conoces. Ok. Pero te genera desconfianza y ¿qué haces? Te mueves, ¿no? y lo dejas pasar. Porque no lo conoces, no sabes quién es, no sabes cómo se llama, qué idioma habla, a dónde va, de dónde viene, pero te generó una repulsión. Estamos de acuerdo y por el contrario, de repente ves un grupo de gente que va caminando y me siento seguro con estas personas, vámonos aquí en este grupito, vámonos caminando junto con ellos. Si estamos caminando en la playa, si estamos caminando no sé, sobre la quinta avenida, una cosa así, te agrupas en grupos que te sientes seguro, ¿no? Son esos siete segundos donde le das, donde tu primera impresión contacta a la persona que vas a visitar. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si tú vas a mostrar una casa de descanso, ¿es prudente que vayas con tacón y un saco blazer? No. No. No, 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 porque los clientes van a decir, uy, esto está de flojera. Eso es cuando vas a mostrar oficinas, ¿estamos de acuerdo? Tal vez una residencia, unos zapatos bajos, estás en la playa, ¿cómo vas a andar en tacones? Es imposible de pensar. Digo, tampoco se trata de llevar con unas chanclas y con un short que ya vio sus mejores años y la playera de que esta me la trajo mi papá de Acapulco. No, no, o sea, hay límites, pero la persona debe percibir la seguridad de la persona que tiene enfrente. Si a mí un asesor me llega y sabes, me conoces, yo no hablo mal de la competencia nunca. En la zona de Linda Vista tenemos dos inmobiliarios muy fuertes. Los obligan a uniformarse, los obligan a traer corbata y camisa y saco. No importa el clima, no importa el negocio, no importa. Evidentemente los muchachos se quitan la corbata, la aflojan y se sacan el nudo. Las se las sacan así, ya sabes, luego se la ponen y se la abrochan. Tú los ves de frente y ves el nudo negro, negro de sucio, de que lo están agarrando a cada momento o se la bajan cuando llegan y se la suben y se la bajan el cuello ya, o sea, entonces te das cuenta que este no es él, está disfrazado. ¿Qué confianza te va a dar una persona así? ¿Me explico? Sí. Si por ejemplo tenemos necesidad de usar lentes para leer, en un estuche y saber dónde están. No hay nada peor que ver a una mujer en el caos de su bolsa. Sí, ya sé. Sí, ya sabes, mis lentes, espérame. Ay, es que aquí los trae y ves que la pomada y una pasta y una, casi una pistola y el otro así de que tranquila y una persona que mete la mano lo saca y se pone sus lentes está mandando un mensaje de que es una persona ordenada. Estamos de acuerdo. Sí. Parece ridículo, Mari, pero todo esto, estos estos principios de imagen, de impacto, de aceptación de la otra persona hacen la diferencia, hacen toda la diferencia. Ahora, platícame, cuando estás caminando por la casa, tú me decías, ok, ya, 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 ya vivimos la casa, ya nos sentamos y ya me dices, ok, todo muy lindo, tú muy linda, pero este hasta que me traigas al cliente te voy a dar un contrato. ¿Por qué te pasa eso? Bueno, no me ha pasado, más bien ahorita quiero empezar a prepararme para objeciones, pero vamos a suponer ¿por qué no me lo darían? Ok, vamos, vamos a, en un escenario, el mismo escenario en el centro comercial. Ok, vas caminando y de repente te encuentras una persona que viene caminando sobre a ti y te dicen, perdóname, buenas tardes, oye, un favor, ¿me puedes dar tu teléfono? ¿se lo darías? No, ¿por qué te lo voy a dar? No te conozco. Hasta te asustas, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Esa misma persona viene caminando y te dice, buenas tardes, oye, perdóname, estoy seguro que te vi en un curso inmobiliario, fíjate que quiero vender mi casa, ¿qué le dirías tú? Pues, me pongo a sus órdenes y... Le dirías, dame tu teléfono de inmediato, ¿estamos de acuerdo? Sí. Te das cuenta cómo las cosas cambian, ¿por qué te voy a dar algo? No sé quién eres, no te conozco, o sea, ¿por qué te voy a dar una firma en un contrato? ¿Ok? Es el mismo atropello de que te llegara una persona a pedirte tu teléfono en una plaza. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero si esa persona de repente te dice, es que fíjate que estoy seguro que te viene un curso inmobiliario, no recuerdo en dónde, tú te dedicas a los bienes raíces, es que quiero vender mi casa. Tu percepción, Marisela, ya cambió de estar a la defensiva, ahora te vas a poner al ataque, este no se me... pero no se me va. Este es exclusiva, segura para mi inventario. Entonces, eso es lo que es lo que le pasa a los asesores que piden el... piden la firma cuando no han dado nada. No va a pasar, no va a pasar cuando un asesor me dice, es que la gente no da exclusiva, no lo generalices, no te las da a ti. Esa es otra cosa, a ti no te las da. Yo no tengo ninguna opción, así de simple, ninguna opción. Y mi inventario va de ronda entre el 5 o 6%, pero ¿qué pasa? Aquí está el secreto, Mari. Cuando entras a la casa y diste esas primeras, esos siete segundos de primera impresión, este, buenos días, no titubees con la mano, con el puño. Si ves que el cliente se queda quieto y te dice buenos días, extiéndele el puño cerrado. Si te da la mano, dale la mano, ok, el coronavirus no se contagia de manera por ósmosis. Tendrías que agarrarla y después agarrarte la cara, ¿no? Entonces, si ya le diste la mano, pues prométete que no vas a tocarte la cara para nada. Yo cargo cosas como esta que todo el mundo lo hacemos, ¿no? Sí, el gel. Yo alcohol, yo traigo alcohol, botecitos de alcohol, alcohol puro. Entonces, en cualquier momento, pero mira, que alguien me dio la mano automáticamente, que agarré una puerta por error, pero automáticamente y está bien visto que sepan que eres una persona que se está cuidando, ¿ok? Sí. Ahora, yo soy el propietario, ¿ok? Y ya te digo bien. Ajá, venga, venga. Pero mejor te hubiera dejado porque a lo mejor ya me pasé hasta el contrato, pero, pero por ejemplo, esta desde la documentación, mira, yo anoté algunas objeciones, si quieres, para no romper el programa que tú tengas, anoté cuáles son las objeciones con las que me puedo encontrar, obviamente no te dan los documentos, es decir, las escrituras y todo eso, no dan las exclusivas, algunos no quieren pagar la comisión, otros quieren vender a precio muy alto del de fuera de mercado y otros no tengo urgencia en vender, son las objeciones que yo anoté con las que me podría encontrar. Ok. Ahora sí, ya, ahora mejor tú continúa con lo que tú. No, el tema es el traje a tu medida, lo que ocupes, yo puedo llevar el programa pero irlo adecuando, ok, estamos ya en la casa y empezamos, ya, entras a mi casa, voy a decirle en primera persona para ubicarnos, ok, entras a mi casa y ya, ¿qué me dices? Buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, gracias por permitirte conocer tu casa, este, ¿qué me dices? Por ejemplo, empiezo, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí? ¿Pero estamos parados? No, no, ya estamos como recorriendo la casa, conociéndola. Me dices, muéstrame tu casa, por favor, te sigo, ok, y entonces yo voy adelante de ti y entonces ahí empiezas, ¿qué empiezas a preguntar? ¿Cómo lo, cómo haces ese proceso? Un ejemplo, podríamos decir que vamos recorriendo la casa y pues, en el momento en que él me va mostrando, por ejemplo, una habitación, aquí la habitación, aquí era de mi hijo o son de mis hijos, y si me va platicando de sus hijos, es como escucharlo e ir poniendo atención para descubrir el cariño que le tenga la casa y bueno, sí, preguntar también en algún momento cuál es el motivo por el que la quiere vender y todo eso durante el recorrido de la casa. Es lo que se me ocurre. Está perfecto, no, 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 está perfecto, así es, ¿no? El tema es hacer un recorrido emocional. De nada me sirve a mí Sergio Preciado ver los clósetes o ver las ventanas o ver el baño, o sea, al final eso tiene un precio y tan tan, estamos de acuerdo. Yo, el cliente cree que yo quiero conocer su casa y te va a empezar a platicar, este cuarto no existía y lo construyó mi papá y ok, entonces la casa la construyó tu papá y quien la escrituró en su momento. No, pues no había escritura ya cuando mi papá dejó el testamento, yo ya la escrituré y está mi nombre. Acabas de confirmar que él es el dueño, ok, y que no le importó, él no tiene un duelo porque su papá falleció, le importó más formalizar la casa porque a alguien que le duele, ya sabes que te dice mi padre, hay un santo, de verdad, tuvo una vida tan padre, fue una persona tan linda, a ver, ve, o sea, se preocupó por dejarle algo a sus hijos, sabes que es un buen ser humano emocional, no tan materialista, eso es lo que tienes que empezar a calificar en toda esa parte, está enojado porque va a vender, no está enojado, está triste, está alegre, está entusiasmado, cuál es la emoción que tiene por la venta de su casa, ¿sí me explico? Sí. Entonces, todo ese recorrido con las personas es descubrir ese punto emocional de ellos, evidentemente me dio conocer la casa, pero una vez que tengamos el contrato ya vamos a saber qué pasa y la parte medular, ¿por qué vas a vender la casa? Ok, contéstame tú, yo soy el asesor y tú eres el cliente, ok, ¿por qué vas a vender la casa? Porque nos vamos a cambiar a otra ciudad por cuestión de trabajos. ¿Para cuándo se tienen que ir? Ya nos surge venderla, creo que nos vamos como en tres meses, tres meses y en tres meses vamos a estar viendo pues lo de la mudanza y lo de la casa nueva en que vamos a vivir allá. ¿Ya compraron allá o hay que vender aquí para comprar allá? Ok, no, ya compramos allá. Ya compraron, ok. Ok, entonces tienen la inversión allá con la casa ya está parada, ya la liquidaron, no necesitan vender esta casa para comprar allá o para liquidar algo? Sí, está con hipoteca, compramos con crédito, perdón. Ok, ok, es la mejor inversión. Este, entonces estamos hablando de que aquí el tema es tiempo, lo que nos apremia es el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Más o menos una vez que tengamos una oferta firme, entre la oferta firme y recibir el dinero pueden transcurrir de dos, podemos hacerlo en dos semanas, pero un tiempo promedio son tres semanas. Entonces, si ustedes se tienen que ir en tres meses, estamos hablando de que debemos recibir ofertas en dos meses, una semana. ¿estás de acuerdo? Platícame, Marisela, ¿hace cuánto estás vendiendo tu casa? Pues, apenas la acabamos de poner a la venta ahora que decidimos cambiarnos de ciudad. Quizá, no es más, todavía no la publicamos ni nada, decidimos apenas en estos días. ¿Y cuántos compradores has recibido? Ninguno. Es correcto, entonces, si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo, ¿estás de acuerdo? Pensando, pensando en poder tener compradores para los próximos dos meses, tener prospectos que puedan ver tu casa, mínimo, te tengo que poner en diez portales inmobiliarios, mínimo. Vamos a ver cómo reaccionan diez portales inmobiliarios y evidentemente de inmediato, si a las tres semanas yo veo que no estamos teniendo la respuesta avasalladora que debemos tener, nos vamos a quince portales inmobiliarios. Esto adicional a todo el escándalo que puedo hacer con el equipo en redes sociales. Haríamos una campaña muy fuerte en redes sociales para promover la propiedad. esto es, es la única manera que veo que podamos generar prospectos para la compra. Y esto, Marisela, te lo pongo por escrito, esto lo ponemos en un contrato, el compromiso que yo estoy haciendo de publicarte en esos portales. Ahora vámonos al supuesto caso donde tú eres el asesor y me contactas a mí. Espérame, sigamos con, sigamos con este mismo tenor. Sí. Y manejame todas las objeciones que me pusiste. Sí, para allá iba. Ok, entonces vamos sobre este mismo tenor, yo necesito ponértelo en 15 y lo vamos, y lo ponemos en un contrato, lo ponemos por escrito. Ok. Pero pues no creo que sea necesario que firmemos un contrato, ya al momento en que tú traigas un cliente, pues ahí es donde yo puedo pagarte la comisión. Ok, ¿sabes cuánto me cuesta invertir 10 portales inmobiliarios? Pues sí, pero lo vas a pagar de la comisión que puedas recibir. Pero si no se, si no se vende tu casa. Entonces, ¿cómo me garantizas que se va a vender? Con un contrato. Mira, te voy a platicar qué pasa. Es correcto. ¿Qué es lo que pasa? Las operaciones inmobiliarias se hacen entre dos asesores. Ya uno tiene la propiedad, pensemos las propiedades que tenemos en nuestro inventario. cuando viene un comprador, cuando un comprador va a ver la casa de alguno de mis colegas y le dice, no, necesito una casa que esté en la avenida como la tuya. Este asesor va a buscar en el inventario de todo Cancún, de todas las redes inmobiliarias que existen dentro de mi inventario de Néximo de la bolsa inmobiliaria que trabajamos, va a buscar propiedades como la que está buscando su cliente. Lo primero que van a hacer los asesores que traen compradores y están buscando otras propiedades es ver que el asesor que tiene esa propiedad la tienen exclusiva. Erróneamente, los propietarios piensan que si se lo dan a cinco inmobiliarias se lo están dando a muchas personas. Si tú se la das a cinco inmobiliarias se lo estás dando a cinco asesores. Si se la das a uno en exclusiva ¿Cuántos asesores crees que hay en Cancún, Marisela? A lo mejor unos seiscientos Si tú se la das a uno Solo aquí en Cancún Solo en Cancún Si tú se la das a uno en exclusiva se le estás dando a esos seiscientos asesores porque tienen la certeza de que van a cobrar una comisión ¿Me explico? Ok. Entonces el contrato no es que yo te lo condicione yo te puedo dar un resultado si tú me das herramientas para darte resultado si la propiedad está en opción a nadie le va a interesar traer sus compradores porque perciben que tú no estás confiando en ti y que no me permitiste comprometerme contigo que no me dejaste comprometerme contigo es porque tú no te quieres comprometer conmigo ningún asesor va a traer a sus compradores entonces con el contrato en exclusiva yo puedo trabajar con seiscientos asesores y la podemos publicar donde se nos dé la gana porque sé que para llegar a cerrar el negocio van a tener que pasar por mí y entonces eso me permite hacer la inversión de siete diez mil pesos en portales inmobiliarios mientras más meses pasen sin que se venda tu casa a mí más dinero me cuesta en inversión y no pretendo que mi inversión alcance mi comisión entonces yo porque el contrato en exclusiva me permite es trabajar con todo el equipo ok 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 fíjate Mari aquí en este momento en este momento yo lo que haría sería darte el contrato ajá o sea aquí 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 te diría ok entonces firmamos aquí está el contrato si quieres que lo revisemos ajá entonces qué pasa que los asesores se quedan callados como me quedé yo callado ahorita y entonces le dan la pauta al cliente decir bueno pero hay otra cosa tu comisión y entonces eso es lo que hace que vayas peleando punto por punto por punto por punto por punto por punto te das cuenta que yo no le he hablado no te he hablado a ti como cliente no llegué y te dije yo publico en quince portales inmobiliarios no te hice sentir especial a ti a ti tu casa la voy a poner en diez portales y tú y yo sabemos que en el caso de Néximo la publicidad va siendo paulatina los primeros dos días aparecen seis portales a los cuatro días ya está en diez portales en una semana está entonces tú le puedes decir a tu cliente que en tu análisis de marketing ha sido ha sido accesándole diferentes portales hoy arrancó la promoción aquí está te mando está en estos portales ya lo puse ahora en estos ahora en estos nos vamos a ir a tantos portales pero eso no me va a funcionar si cuando yo llegue te digo yo publico las propiedades en quince portales inmobiliarios o sea sí hubo cualquier Néximo me lo pueden hacer ¿no? la saque Centuri acaba de venir y me ofreció también diez portales sí el tema que Centuri tiene repetidores no portales contratan dos portales que les obsequian cuatro repetidores pero es la misma liga los repetidores nunca van a aparecer en un buscador de Google siempre van a aparecer portales importantes como inmuebles Viva Anuncios la Moody donde la gente paga realmente para tener portales y son en los que yo voy a poner tu propiedad pero ten claro Mari Mari está bien ¿no te molesta Mari? no al contrario está bien ok es que hay muchas personas y estoy de acuerdo que no les gusta que les mutilen los nombres para mí me gusta para mí es como muestra de cariño de afecto confianza cariño sí yo coincido contigo entonces no puedes tú llegar y darle todas las todo lo que tienes con Néximo lo que tú tienes como asesora en tiempo presencia conocimiento todo lo que puedes hacer no se lo puedes dar si no sabes que lo necesita cuando ya te das cuenta que el factor es tiempo y casi siempre va a ser tiempo empiezas a decirle lo que vas a hacer por él pero tienes que saber qué está haciendo qué ha estado haciendo él en este caso tú hay un punto muy importante las herramientas con las que tienes que llegar a hacer tu presentación tienes que llevar todos estos documentos es súper importante que los lleves físicos y electrónicos ok impreso en una sí tu INE yo muchos asesores se hacen sus vas a Office Depot les mandas una imagen dile a tu hija que te ayudas una imagen que diga Néximo Vallad Marisela Morales asesor inmobiliario consultor inmobiliario certificaciones inmobiliarias en Infonavit tu fotito y te hacen una credencial literal te hacen una credencial ya traes traes un gafete que dice quién eres y que eres Néximo si me explico ah sí entonces por qué necesitas todo esto porque cuando un cliente te diga es que mira se lo di a una inmobiliaria firmé un contrato el peor error que he cometido porque vinieron muy monos y platicaban y traían sus computadoras y me dijeron cuando empezaron a venir me hablaban a las tres y me hablaban y venían y les firmé el contrato jamás los volví a ver jamás qué me dirías tú Marisa entonces yo te digo sí es el tema es excepción porque de la inmobiliaria que me estás platicando yo yo he tenido oportunidad de trabajar con ellos y hacen su trabajo bien no sé si fue un tema de asesores sin expertos pero yo te garantizo que eso no puede pasar porque yo me comprometo a entregarte un reporte mensual abres la carpeta y le enseñas el reporte mensual le vas a demostrar que no estás inventando una herramienta para para empoderarte contra los otros estamos de acuerdo este es el reporte mensual que yo te voy a entregar como lo traes impreso él sabe que es real ni modo que lo aparecieras en ese momento estamos de acuerdo entonces él va a ver sí la que lo que lo que de lo que tú le hables efectivamente impreso cuántos portales tengo yo trabajo con todos estos portales dependiendo de la urgencia del cliente la inversión de los portales que hacemos de entrada publicamos en estos cuatro a todos pero en tu caso que esto es premura y tenemos que ganar el tiempo antes de los tres meses te voy a poner en diez portales si me explico sí entonces cuando las personas empiezas a escuchar hay una parte muy importante esto es un partido ¿qué deporte te gusta? ¿a mí? ¿ah? boli ok esto es un partido es un partido de bolibol ajá uno de los dos va perdiendo el partido no importa quién tiene el saque y va a ganar un punto pero uno de los dos va perdiendo el partido ¿quién y por qué? ¿por qué? ¿quién va perdiendo? ajá entre tú y el propietario pues él va él va perdiendo ¿por qué? porque estoy teniendo las herramientas y las estoy aplicando él va perdiendo porque no ha vendido su casa ah no ha vendido su casa si él te dice no, no, no es que yo le he invertido veinte mil pesos mensuales en portales y diez mil en facebook y este hice una una comida aquí para mis vecinos ajá ok vamos a volver a hacerlo ¿y qué va a pasar? lo que pasó no funcionó seguir haciendo lo mismo pensando que el resultado va a variar es absurdo y lo dijo Einstein no lo digo yo estamos de acuerdo ¿qué hay que hacer? cambiar lo que has hecho tú ya sabes que hay que invertir una propiedad pero le inventiste veinte mil pesos eso jamás te lo va a decir alguien pero en un en un en un supuesto exagerado le vas a invertir veinte mil pesos otra vez para otra vez no vender tu casa ok conmigo conmigo vas a hacer va a ser una inversión sí y solo si doy resultado me pagas mi comisión el riesgo de la inversión es mía pero ¿qué crees? tal vez no le invierta veinte mil portales pero diez mil mensuales sí le invierto pero sé perfectamente dónde cuándo a qué hora y cómo voy a modificar ese gasto en inversión entonces cuando tú sabes lo que él ya hizo sabes qué herramienta tú ya puedes usar pero recuerda no llegues haciendo una presentación genérica ahí pierden ahí pierden no hay quince portales inmobiliarios tengo un departamento jurídico y tengo bla 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 después de quince minutos de verdad el cliente ya bueno te ha pasado que de repente estás con un cliente y dices una palabra mágica nietos y ya como hilo de media el señor te va a contar que sus hijos y que la esposa y que el nieto y que el día que dijo abuelito ya le dice tito pero el perro se llama tita y les da mucha risa y estás ahí de verdad y tú con tu mejor cara ay sí los niños no espérate y ahora que ya regresó a la escuela sus cubrebocas fíjate no o sea dices ok ya sé prudencia tolerancia es mi trabajo amo mi trabajo no soy un asesino el señor es una buena persona ya sabes no acá controlando tu euforia pues ellos sienten lo mismo cuando un asesor se para enfrente de ellos de que somos la red inmobiliaria número uno en tecnología en México nuestro fundador CEO Karim Goudhabi llegó de Sudáfrica o sea espérate no le importa no le importa Karim nos da toda esa información para que ustedes tengan cualquier herramienta en cualquier momento no para ir a aburrir a un cliente entonces tú escuchas 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 cuando él te dice cuando él te dice que has hecho le dices ok esto que has hecho ha sido igual o no se vendió hay que cambiar esta fórmula cuál es el factor que la cambia yo si yo llego voy a hacer las cosas diferentes no porque lo pueda hacer mejor que tú sería incapaz de insultarte con algo así pero somos un equipo aquí los abogados son abogados los contadores son contadores los asesores somos asesores los publicistas son publicistas los fotógrafos son fotógrafos y eso me permite concentrarme con profesionales en cada área que va a pasar con la inversión que hago en portales la redacción me la hace marketing con palabras gancho en google si vas a tomar fotografías Marisela pues dile las fotos ahorita voy a sacar mi celular para tomar unas fotografías temporales pero tú vas a ver el día que venga el fotógrafo a hacer el estudio fotográfico te aviso y estás invitado para que veas que realmente es un profesional y vas a ver la calidad de las fotos más el antes y el después pero no puedes llegar en un principio y hablar de todo esto tus herramientas son herramientas cuando van a variar la fórmula que él está ejecutando y por lo tanto van a cambiar el resultado final y cuál es el resultado final que objetivamente queremos cambiar que no se vendió allá se vendió y te lo juro Maris te lo juro te vas a acordar de mí el cliente te va a decir dónde firmo ok te lo digo práctica como amigos como tu coach yo he llegado resignado por un contrato de opción y de repente el cliente te dice cómo se llama eso que me decías que querías que te firmara exclusiva así le puede echar más ganitas échamelo te lo firmo te lo juro te lo juro te lo juro pero porque cuando llegas con él lo escuchas y le hablas y ok y entonces si jamás hables mal de la competencia siempre me has escuchado decir eso y siempre me vas a escuchar eso es patear el pesebre nunca hables mal de la competencia aunque realmente hayas tenido una experiencia personal fue uno a lo mejor me fue mal con un asesor de Century fue uno yo no puedo hablar mal de los Century jamás nunca imagínate como está creciendo Néximo que alguien tenga una mala experiencia y etiqueten a todos los Néximers así no es justo entonces nosotros no lo hacemos pero si le puedo hacer ver de que ok esa inmobiliaria tal vez no hizo la publicidad objetiva pensemos que si te mandó las ligas de los portales tú llegaste a ver la publicidad de los portales pues mira una vez me puse a buscar y encontré por ahí un anuncio que por cierto tenía como 15 vistas y no habían traído ningún cliente ok con nosotros no va a pasar yo te voy a dar las ligas de cada uno de los portales es aquí donde me hablas de todos los beneficios que tú como asesor me vas a dar a mí porque tienes que corregir todo lo que he hecho para cambiar el resultado final si me explico y cuál cuál es el resultado el resultado eso tenlo presente en cada cosa que le digas él va perdiendo el partido ok y ahí tiene él tiene que saber que que tiene que cambiar sus procesos porque si no su resultado va a seguir siendo el mismo no se vendió la casa y sobre la marcha sobre esa esta parte de la plática de conocer al propietario vas a conocer un montón de cosas no pues es que imagínate les di las llaves un día llegué a la casa vine a la casa que hicieran limpieza llego y bolsas de papitas latas de refresco bueno yo he tenido experiencias de propietarios que llegan a la casa y encuentran cervezas Maricel es en serio es en serio y sabes quién fue el asesor el último asesor que fue para allá o sea tú sabes quién fue y lo hacen cuando te platique algo así en ese sentido la presencia de la propiedad pues es mi presencia y yo cuidaría porque ya darle un impacto así al propietario pues es la peor experiencia pero qué hubiera pasado si yo llego con un prospecto comprador y llego y encuentro que aquí hubo una fiesta en fin empiezas a empoderar cada una de las malas experiencias que él ha tenido y si lo llevas llevas todos tus documentos para demostrarle de que nosotros trabajamos así estas son las fotografías profesionales estas son las fotografías que yo tomé con mi celular bonitas ¿no? muy buenas sí ok esto es un un estudio fotográfico si la gente ve esto en internet mínimamente debo hacer que cuando vengan a la casa se vea lo más próximo a esto entonces nosotros cuidamos mucho esa parte el resguardo de las llaves es único y personal no es como otras inmobiliarias que tienen una caja de llaves y ahí están las llaves y el asesor de los 20 que tienen que puede ir a mostrar la casa agarra las llaves y va pero realmente no hay hay un responsable pero no hay un control en este caso nadie jamás va a entrar a una propiedad si no es atrás de mí y nadie va a salir a nadie va a ser el último a salir de esta casa que no sea yo por una llave si me si me traigo tan simple tú le puedes hacer saber cómo vas a hacer que las cosas ahora sean diferentes y empezar a quitarle todo eso que a él no le gusta todo 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 en fusión de escuchar 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 ok acuérdate cuando cuando empieces a platicar acuérdate de los abuelitos y sus nietos eso o una señora y sus gatos o sea eso es tema de nunca acabar entonces tenlo presente cuando vayas a entrar a una a una a una presentación para que te recuerde que no vas ahí a hablar de ti ni hablar de más ni a presumir ahí escuchar 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 en la medida en la que tú lo escuches en esa medida vas a saber qué es lo que él necesita y vas a saber perfectamente qué es lo que le tienes qué 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 información necesitas qué ha pasado con quién ha trabajado por qué se las quitaste por qué no les renovaste el contrato este oye pero es que fíjate que pues la hermana de mi esposa es asesora no hay tema no pasa nada si tu hermana me trae si tu hermana me trae yo le firmo ahorita firmándome todo el contrato yo le firmo a tu cuñada que si él me trae el cliente yo le doy la mitad de mi comisión y que ella no tiene que invertir ni un peso en publicidad nada ella no va a invertir nada de toda la inversión me encargo yo y desde ahorita le firmo que si ella me trae al cliente le pago la mitad de la comisión a ella es más en el contrato chécate aquí en esta cláusula dice que si tú me das al cliente solamente me paga la mitad de la comisión esto es justo pero que está haciendo tu cuñada por ejemplo cuánto tiempo tiene promoviendo la casa tu cuñada no pues ya tiene como tres meses cuántos clientes te ha traído como seis y qué ha pasado no sé ok sabes que un problema puede ser que no les vendió la casa yo no no tengo el gusto pero muchos asesores no piden la firma cuando ven al comprador no le dicen haz una oferta vamos a hacer una oferta ahorita la casa está disponible haz una oferta y le dan el documento yo tengo este y le muestras tu oferta de compra cuando yo entro con un comprador aquí entro con este documento y lo que debo hacer es que salga firmándome haciéndote una oferta ridícula me hace una oferta te la muestro y tú la tomas o no la tomas yo en todo eso puedo apoyar a tu cuñada y le firmo que si ella si ella trae al comprador mantiene el 50% de mi comisión si me explico pues entonces el 6% de tu comisión es muy alta a ver yo no tengo ningún tema en conceder la mitad de mi comisión a ti a tu cuñada o a otra inmobiliaria para darle difusión y abrir puertas yo realmente estoy apostando por una comisión del 3% contra ser el único que va a hacer inversión en portales que tiene un staff de abogados al que le pago nómina en fin todo el equipo que está a tus órdenes se venda o no tu casa está activo esas son inversiones que solamente yo hago y estoy dispuesto a conceder la mitad de mis comisiones a la otra persona aquí hay una parte muy importante tú trabajarías una propiedad al 3% yo tú o le preguntamos al cliente yo te pregunto a ti Marisela tú trabajarías una propiedad al 3% a menos que el precio de la casa sea muy alto y pues me va a quedar algo de comisión pero del mercado que estamos hablando no defíneme muy alto 20 millones 30 millones ok pero tú las propiedades de un millón y medio las trabajarías al 4% no al 5% sí ok entonces vas a hacer una tabla donde va a decir propiedades de 500 mil de 500 mil a millón y medio al 7% porque no me interesa ese mercado si me caen y me pagan el 7% pues va ok de millón y medio a 3 millones a 3 millones de pesos 5 me dijiste que sí el 4% ¿verdad? 5% ok 5% ok pero sea realista ser realista ser muy realista una propiedad una propiedad al 5% por cada millón te deja te deja 37 mil 500 ok una propiedad de 2 millones al 5% te deja 70 mil pesos si la trabajas al 4% estamos hablando que te va a dejar como 50 mil pesos ¿dejarías ir un negocio de 50 mil pesos? pero recuerda que normalmente las operaciones se hacen entre dos claro eso lo entiendo vas a tener que hacer dos operaciones yo no yo no te puedo decir cómo hacerlo pero no puedes perder negocios si mira el ventaja que tienes en Cancún es que la gente está acostumbrada a pagar comisiones del 7 8 9 10 11 por ciento ¿cuál es el punto? tienes que hacer una tabla de tal a tal precio mi comisión mínima es de tanto por ciento ok entonces de millón y medio a tres millones de pesos mínimo ¿cuánto? 5% o 6% de un millón a tres millones 5% 5% ok de tres millones a cinco millones 4% o 4.5% entonces ya tienes esa tabla ¿estás de acuerdo? ok sí entonces cuando vas a a ver una propiedad tú puedes ya saber cuánto cuesta el metro cuadrado en esa zona no sabes cuánto vale esa casa porque no has visto no sabes cuánto mide pero ya sabes cuánto vale el metro cuadrado de la zona entonces tú ya puedes llevar un estudio de YALS o un estudio de mercado con un supuesto lo que necesitas saber es cuánto vale el metro cuadrado cuando llegas con el cliente y ves la casa o te dice el metraje automáticamente ya sabes cuánto vale la casa ¿estamos de acuerdo? sí cuando sabes que ya vale la casa estamos entre millón y medio digamos que la casa vale dos millones y medio ¿cuál es la comisión mínima que determinaste? en dos millones en dos millones cinco por ciento ok entonces yo te digo ok Marisela ¿cuál es tu la casa ya platicamos dos millones y medio ¿cuál es tu comisión? le pido el siete por ciento absolutamente tú lo que tienes que conocer es tu piso estamos de acuerdo pero siempre tienes que arrancarte de arriba siempre te arrancas de arriba cuando te pelea la comisión yo te digo o sea ¿cómo es siete? estás muy 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 alta Century me cobra el cuatro por ciento ¿qué me dices? nuevamente platicamos de la parte de que ok conozco perfectamente a mis colegas de Century hay un tema aquí la propiedad se le da a una oficina no a un asesor y son veinte asesores los que tienen acceso a la casa sobre todo si ya tienes la experiencia de las papitas y la coca si me explico la inversión que yo hago es personal esto yo lo hago yo lo hago tengo todo el equipo pero la parte de la publicidad adicional yo yo determino cuántos portales quiero y en función de eso es la inversión que yo tengo que hacer para difundir tu propiedad estamos hablando de tiempo si yo no te pongo en diez portales esto no va a funcionar cuatro por ciento meses que te cobra Century realmente yo saldría a tablas con una comisión así porque me alargaría el tiempo por la propia por la poca inversión que yo podría hacer para hacer una inversión más alta y llegar a un número que para mí sea negocio podemos firmar al cinco punto cinco por ciento si firmamos si firmamos al cinco punto cinco por ciento solamente una cosa no lo comentes con nadie porque yo trabajo con el seis siete por ciento este lo voy a hacer por ti porque bueno si ya estás por irte de la ciudad y es urgente de verdad me 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 interesa mucho trabajar para ti que conozcas mi trabajo y que posteriormente me recomiendes te parece que firmemos al cinco punto cinco muy probablemente te digan al cinco ok pero esto queda entre tú y yo y en ese momento le das el contrato si me explico por eso es súper importante que tengas determinado tu piso y tu pecho en cada rango de precios de propiedades y que cuando vayas a ver la propiedad sepas aproximadamente cuánto puede valer esa casa si conocer tu zona conocer tu zona conocer el precio del metro cuadrado de esa zona este cuánto valen los depas cuánto valen las casas ya cuando sepas cuántos metros cuadrados tiene la casa pues ya podrás saber un error común con los asesores y ojo con esto cuando haces un una presentación de repente entras a a unas casas de verdad se te van los ojos ¿no? y ves unas cocinas que dices oh my god si tú dices eso delante del cliente olvídate de negociar el precio olvídate no se va a subir a estar oye tú viste la cocina esa cocina vale como medio millón de pesos más cálmate está muy padre pero no cuesta eso una cocina lo que tú haces cuando ves un espacio que a él lo enorgullece y tú lo reconoces le puedes decir algo así como que cuando veo estas cocinas recuerdo porque amo trabajar esta zona todas las casas de esta zona tienen unas cocinas tan bonitas tan prácticas tan funcionales y pues entonces los clientes que llegan aquí generalmente buscan este tipo de accesorios dentro de las propiedades una ventaja de la zona el 80% de las propiedades las tienen tan tan ya le dijiste tu cocina está guau pero es una de tantas tu alberca tu jardín tú lo que quieras tu barecito es uno de tantos y tener mucho cuidado en no no sobre sobre calificar la propiedad es difícil sobre todo cuando nos gusta el buen gusto y realmente hay casas que dices o sea un elefante blanco quien pensaría al entrar esta casa que esta casa es tan divina pero no puede costar más que las demás está muy padre sí pero si la ponemos fuera de precio la gente que puede pagar este precio el precio que tú quieres se va a vivir a otra colonia no se queda vivir en esta colonia por tener la casa más bonita que nadie ve y nadie conoce ok me encantó eso no se me hubiera ocurrido va va la gente una parte muy importante de escuchar es responder a la gente con sus propias palabras se llama dialéctica y este y la cuando la por ejemplo este no quieres café ¿verdad? y pues ¿qué le contestas? no sé una amiga que te dice no quieres café ¿verdad? no tú no quieres servirme un café yo voy por ahí no te preocupes no no así lo dijiste en tus palabras diga que no entonces escucho y con tus palabras te respondo es una no es una ciencia es realmente tener la apertura de escuchar 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 lo que la gente te dice este a ti no te gusta el fútbol ¿verdad? o sea no quieres que veamos el partido no tengo tema si quieres nos tomamos un café y me voy a verlo a mi casa no 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 tengo a ti no te gusta me lo acabo no yo no si lo dijiste pero si no escucho si no escucho que me dice a ti no te gusta el fútbol americano ¿verdad? si 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 me encanta este y quieres verlo si ya van a jugar los vaqueros le ponemos ok si ya la otra está toda porque yo no me atreví a escucharla y a decirle lo que me estaba diciendo si me explico entonces cuando le respondo con sus respuestas te salen esas frases de verdad de hacer un libro ¿no? de lo que la gente dijo lo que tú le respondiste y el otro así que wow atención si me está poniendo ok eso es escuchar 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 súper importante la base de este negocio para con compradores con vendedores con el notario con los abogados con el el perito evaluador con quien estés un distractor si te si oyes que tu teléfono sonó un whatsapp y pensaste híjole ha de ser no sé ha de ser Karim esos 10 segundos yo ya no oí lo que me estaba diciendo el perito ya no oí lo que me estaba diciendo y si en esos segundos me dijo si no cambian si no si no sacan la llave del medidor del agua no va a pasar el avalúo y yo no lo escuché no voy a sacar la llave y no va a pasar te desconectas ahí en segundos entonces teléfono apagadito en mute son una hora estoy trabajando terminando los atiendo a todos si me explico si no nada más a los propietarios a la mamá a los hijos cuáles son las inquietudes si tú de repente escuchaste que la hija dijo oye mamá pero este y no estaban vendiendo la casa de enfrente en 3 millones en cuanto tú vas a conocer la casa hablas por teléfono haces el estudio y le dices a la hija no ya la vendieron y la vendieron en 2 millones 200 si me explico tú les vas dando información que tú vas guardando porque los estás escuchando a todos muchos negocios cuando tienes antagonistas en una reunión que son los hijos que no quiero o sea los hijos dicen la casa vale 3 millones y este individuo quiere que le paguemos 180 mil no funciona ¿no? porque nos va a tomar menos y entonces les va a quitar el dinero de su herencia ¿no? pero cuando empiezas a escucharlos a ellos y a solucionar sus inquietudes terminan siendo tus mejores promotores no, tú cállate deja que el licenciado ya cuando te licencian les digo a mis asesoras con mi equipo que trabajo ya cuando te licencian ya la hiciste ¿no? ya cuando te licencian ya los tienes ya confían en ti sobre todo pues las personas mayores son muy dadas a ese tema sí ojo ojo por ejemplo una doctora una persona que te dice no pues es que yo soy dentista y te lo dijo de la nada no le vuelvas a decir Marisela te oyen adelante doctora sí doctora maestro licenciado por algo te lo dijo y se lo merecen o sea si la persona lo dice y tiene su mérito se lo merece y si ya me dio pauta como quiere y de verdad cambia su actitud cambia su actitud de repente siempre dice señora señora Angélica señora Angélica ¿cómo está? bien gracias y señora Angélica y de repente dice no es que yo soy dentista a la siguiente le dices ok doctora pues muchísimas gracias no no gracias a usted de verdad y que nos quita nada solo porque escuché es doctora y entiendo que quiere que le diga doctora le digo doctora sí todos a gusto sí he notado eso el detalle de escuchar y responder desde las palabras que ellos usaron para cuestionarme infalible completamente se me caen de repente los audífonos a ver déjame ver otra y aquí ¿qué se puede hacer cuando por ejemplo te dicen que no tengo urgencia en vender de plano nos dejamos pasar no créale el sentido de urgencia no hay de otra créale ese sentido de urgencia por ejemplo tú me dices que te vas a ir a otra ciudad en tres meses ¿no? y me dices pero no me urge de verdad no me urge venderla mi mamá se va a quedar aquí y le va a estar dando vueltas a la casa y este o sea si hay que mostrarla pues mi mamá nos puede apoyar ¿qué le dices María? pues ahí ¿sabes lo que es la usucapión? no ya se me olvidó es un algo de tema legal ¿no? la prescripción positiva o negativa esto es invadir una casa y tomar posesión de ella ok y hay hay asociaciones que a eso se dedican si cuando ven una casa abandonada y no tiene el rótulo de una inmobiliaria reconocida la van a invadir y a ver sácalos en lo que tú peleas un juicio para sacarlos ellos ya demandaron la propiedad de la casa van a argumentar que te dieron en efectivo quinientos mil y a tu esposo doscientos mil y de recibo soy un tonto y no me firmaron nada pero ya la casa esta es mía te vas a aventar un juicio peleando de diez años sin pelear de cinco años y te van a quitar la casa si es cierto alguien que puede estar viniendo a darle vueltas a tu casa o contratas a alguien que viva de fijo ahí o contratas una inmobiliaria que se haga responsable de tener la posesión mediante un contrato si alguien la invadiera tú tienes manera de demostrar que le estabas vendiendo que tienes un contrato con una inmobiliaria y que de ninguna manera autorizaste a esa persona entrar a tu casa porque el contrato en exclusiva de la inmobiliaria dice que solamente Marisela Morales y aquellos que Karim Gudeave como Realtex Property Group permitan van a acceder a la casa no puedes tener una invasión entonces no comprometas imagínate que tu mamá llega y de repente ya tienes aquí a diez pillos pero tu mamá los va a querer sacar no tienes idea cómo trabaja esa gente si o sea no te urge no tienes idea de lo que estás diciendo no tienes idea de lo que estás diciendo y es cierto porque hace algunos años en algún momento supe algo así lo que no recuerdo bien es cómo fue si creo que quien se fue y la hermana ya grandes y es quien iba a ir a ver la casa y si se las invadieron si se las invadieron por real bueno 50 mil casos 50 mil casos pero conozco consultores inmobiliarios que les han invadido las casas o sea con todo tu conocimiento con todos tus contactos todos los notarios jueces toda la gente que conozcas irte contra una asociación de esas de verdad es ponerte una pistola en la cabeza si se meten ya perdiste ya perdiste porque no tienes un contrato el contrato en exclusiva dice que solamente Marisela puede entrar ahí no puede haber existido en ninguna la otra parte no puede argumentar algún otro tener algún otro argumento para decir que por eso entró en la casa cuando las asociaciones ven el rótulo century 21 remax corwell banker neximo dicen aquí no se va a poder vamos a buscar una que efectivamente esté abandonada si es cierto entonces no tiene necesidad cuéntame tu historia y te voy a decir cuál es tu urgencia estamos de acuerdo y la parte de tener una casa deshabitada es completamente un riesgo de que pierdan la casa por una invasión y aquí por ejemplo mi argumento puede ser que precisamente por eso contamos con el departamento legal no 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 porque para empezar jurídico nunca se va a defender por un juicio de su campeón nunca jurídico nada más va a ayudar a cobrar comisiones y hacer contratos es que yo me iba a ese punto de que por ejemplo mencionaste si es sabido que si las invaden ahorita a mí me iba a servir me va a servir esto como como se llama como argumento para para que me dé el contrato y por supuesto que lo voy a a obtener porque ya me acordé de un caso así ahora yo te pregunto a ti porque mencionaste que si han invadido a algunos asesores pero no hay inmobiliarias no asesores independientes asesores sin contrato asesores que tres cuatro traen las llaves o sea sí ya ya y va particulares amigos imagínate cuánta gente me busca y me dice oye ya me invadieron y que cómo te explico o sea hay un juicio que te va a tardar que te va a costar como por cada millón y si no hay un documento que niegue que ellos tenían derecho a estar allá adentro perdiste ok tus abogados no pueden defender al cliente por una invasión ok pero tu contrato evita la invasión porque en el contrato dice que tienes la responsabilidad de la venta y que eres la única persona que puede tener la propiedad cuando se metan otros individuos y vayan con un juez y digan es que ya me dio permiso eh eh aquí está mi contrato con Éximo la única persona buenísimo claro todo esto es personal Marisela me quedan muy bien mis amigos de Éximo pero esto es para ti no para sí es que nunca lo había escuchado y es genial por eso mil gracias no como crees no gracias por la confianza entonces cuando no exista la necesidad créala ok créales la necesidad a las personas abre adicional tú les dices algo así y te conviertes de verdad en su mesías o sea saben que sabes saben que dominas el tema saben que estás asumiendo la responsabilidad de lo que estás haciendo y por qué quieres comprometer no quieres comprometerlos sellos con un contrato te quieres comprometer tú mediante un contrato a lo que le estás prometiendo en este momento no quiero promesas quiero compromisos vamos a ponerlo por escrito y permíteme trabajar con todo mi equipo una exclusiva ya está super bien pues si vamos a necesitar continuar este tú me dices si quieres que le demos continuidad el sábado este no tengo problema ok mira lo que me gustaría es vamos a llamarlo este este fue un evento eh por qué no hacemos algo me me armas algo así como un un paquete y y tú me vas preparando me vas capacitando en pues en todo sobre todo en este tema o es más como si viniera desde ceros yo preferiría arrancar no porque estés en ceros pero cosas muy dominadas se nos pueden crear en malos hábitos y hay que darles un refresh yo hasta la lo hago que yo vuelvo a mis cursos y ok sí pero es más fácil así y ok ok cuántas sesiones quieres tener al mes a la semana quieres una a la semana dos a la semana este yo creo que con una a la semana aunque nos vayamos como despacio quiero decir porque sabes que tengo otros cursos te digo me acabo de de incorporar lo de infonavit y estoy empezando a lo de estas gestiones tienes razón y siempre se los he dicho yo también a los clientes el asesoramiento como infonavit no se cobra la gestión sí la gestión sí ok esa es una entonces sigo también tomando ese tipo de cursos ahorita estoy me acabo de inscribir para continuar una maestría que había dejado por temas de pandemia a ver qué qué pasa es en administración de negocios super feliz yo tengo una licenciatura en administración pero no he alcanzado ningún nivel de yo estudié derecho pero cuando llego al ramón hicimos el diplomado inmobiliario con el Simón Bolívar y ahí me titulé en administración pero siempre me quedé con las ganas de una maestría definitivamente no 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 y apenas estoy empezando justo hoy me hablaba de verlo de las inscripciones y eso déjame parar la grabación porque esto ya es más personal eso no 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 Gracias.